Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es miércoles, mitad de semana. Ahorita estoy con el cabello amarrado. Miren mi colita. Todavía no me lavé el cabello, está sucio. Voy a sacar a Nala a pasear. Venga, ya se subió. Voy a sacar a Nala a dar su paseo. Después de eso, venir a la casa, tengo que ir arriba a la terraza a hacer inventario con la administradora porque estamos alquilando el área social del edificio para... Bueno, hoy es el festejo de mi esposo. Hoy vamos a hacer el festejo de lo que ascendió a Capitán. Es para él y un amigo más de él. O sea, entre los dos están... Se juntaron para hacer el festejo. Esto ya estaba programado desde hace mucho tiempo. Ya vean, ustedes saben cómo es la vida de aviación. Como que no tienen el tiempo y... No siempre tienen libre para los cumpleaños o para Navidad o para Año Nuevo y esas cosas. Y cuando quieren hacer algún junte o alguna cosita, siempre se tienen que organizar con mucho tiempo de anticipación para pedir el día libre y todo lo demás porque obviamente no pueden festejar, o sea, tomar alcohol si es que van a volar por lo menos dos días que tienen que tener ellos libres para poder consumir bebidas alcohólicas. Si no, no pueden hacerlo. Si es que les toca volar, por ejemplo, mañana mi esposo hoy no puede tomar nada. Entonces ya lo tenían planificado. Les dieron como creo que tres días libres. Hoy, mañana y pasado mañana. Y el festejo va a ser hoy. Así que nada, tengo que ayudar a mi esposo con eso. No voy a cocinar, no voy a hacer nada. Nada más tengo que ir a hacer el inventario con la administradora. Ahora vuelvo, desayuno, termino de limpiar la casita, me baño y puede que vaya al salón a hacerme las uñitas porque ayer que estaba... Ayer no les grabé, pero ayer estuve lavando, o sea, limpiando la casa y como que se me fregaron las uñas y me las tuve que despintar. Y me volví a pintar este color que es blanco como banana, que es un color que a mí me gusta mucho, pero de todas formas igual al dormir se me fregó esta uña. No sé si se ve. Nala. Nala es amante de las manos. Ella cree que estamos haciéndole a ella. Ya, mire. Pero bueno, puede ser que vaya al salón dependiendo si da el tiempo. Si es que no llega antes mi esposo, porque si llega seguro va a querer que le ayude y todo lo demás que siempre hay que hacer. Pero bueno. Vamos, hija. Nos vamos de una vez a pasear. Bueno, cambio de planes. Ya salimos con Nala al parque. ¿Qué dice la llave? Ay, ya. Y voy a llevarla un ratito a la veterinaria porque yo quería bañarla. O sea, hacerla bañar. Y le hablé a su doctora y me dice que ahorita, ahorita tiene espacio. Así que mejor la llevo de una vez ahorita. Y después recién desayunamos. Lo bueno es que ella lo hace rápido. O sea, vos llevas a tu perrito y en ese momento lo bañan y vos estás ahí esperando a que salga y te lo entregan. Así que nos vamos. La administradora me va a tener que esperar. Va a tener que esperar a que yo llegue porque no, ahorita no, no lo voy a poder hacer. Ya son las nueve de la mañana. Habíamos quedado, bueno no habíamos quedado, sino que me dijeron que venga, que haga el inventario como a las nueve y media. Pero ya, vámonos. Vámonos. ¡Oh! Gracias. ¡Hola! ¡Nala! ¿Ya? ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! 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 Ya llegamos a la casita. Ya Nala quedó hermosa. Me gustó cómo está. Le pusieron una bandanita de... Ya Nala está lista. ¡Ay, mi madre! Le compré este juguetito. Pero miren, me encanta. ¡Ay, mi amor! Que en este... En esta veterinaria siempre le ponen unas bandanas, dependiendo de la ocasión. Cuando es Navidad, le ponen navideños. Y como hoy es para Halloween, le pusieron esta calaverita. Nada. Ya me bañé y ya llegó mi esposo también. Pero, este... Yo voy a salir por un ratito. Voy a ir a hacerme las uñas. Ya les había dicho que tenía que hacerlo. ¡Venín, Nala! Me la voy a llevar a Nala porque ese salón al que yo voy es perfecto. Y nada, mi esposo se va a ir a hacer las compras de lo que falta. Y ya, a la vuelta, le ayudo con las cosas de arriba. Ahí están tus gorras, amor. ¡Guau! Miren... Miren cuánta... Miren cuánta carne. Ya tengo hambre. Porque solo tengo el desayuno. Ya deben ser las 12 y pico. Viene un ratito con Nala. ¡Nala! Al salón. Hacerme las uñitas. Estoy en Ovela. Es el salón que es pet feliz. ¡Nala! Ya estoy en mi casita. Les cuento que estoy súper, súper tarde. Ya empezaron a llegar los invitados. Mi esposo ya está arriba en la terraza. Y yo tengo que maquillarme y hacerme las benditas ondas. Pero bueno, vamos a empezar primero por el maquillaje que es lo más fácil. ¡Gracias! 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 Antes de que me quede sin maquillaje, les cuento que así quedé, esta forma me maquillé. Me hice unos... Un delineado de colores. Ahorita estoy en la casita. Están todos arriba. Mi esposo también. Sino que como yo me atrasé en el salón, no hice la yuca. O sea, los acompañantes. Nosotros solamente vamos a comer yuca como acompañante. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Me estoy perdiendo solo un ratito porque de todas formas se van a quedar hasta tarde. No pude hacerme los bucles. Me salieron horribles, horribles. Así que decidí plancharme. O sea, este lado me salió bonito, pero este lado me salió porque me lo vi así. Y no me gustó, así que me lo planché nada más. Y ya está. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros. Ustedes hacen parte de nuestra familia. Porque somos eso. Eso somos. Familia. Gracias por ver el video. Chicas, ¿cómo están? No les he grabado nada. Porque les cuento que ya estamos en el festeo de mi esposo. Hay mucha gente y me da un poquito de vergüenza grabar en frente de ellos. Entonces, nada, voy a aprovechar para despedirme. Muchísimas gracias por haberme... Muchísimas gracias por haberme visto el día de hoy. Ya les conté que me puse el pelo lacido porque como que el pelo ondulado no me quedó muy bien en esta parte. Voy a practicarlo antes de eso. Me hice el delineado que practiqué el día de ayer. Y nada, espero que ustedes estén teniendo un muy bonito miércoles y que sea mañana jueves un día mucho más bonito para ustedes. Nos vemos seguramente mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!